Estamos en el mes de septiembre, estamos en el mes internacional de la mujer indígena, que es un mes muy significativo, el 5 de septiembre es una fecha muy importante. En Latinoamérica justamente muchos países celebran este día en conmemoración a Bartolina Cisa, que fue una luchadora, ella y su marido, justamente hace más de 200 años atrás, una luchadora de los derechos de las mujeres de los pueblos originarios y también justamente una luchadora contra la invasión española. Es por eso que desde el gobierno de la Ciudad de Resistencia, conjuntamente con la Oficina de Asuntos Indígenas, ellos han elaborado todo un cronograma de actividades y bueno, lo vamos a realizar en forma conjunta, así que aprovecho la oportunidad también para invitar a todos a estas actividades que va a ser puntualmente el día 5 en horas de la mañana, aquí en la OMAI, en la Oficina de Asuntos Indígenas Municipales, en donde el intendente con integrantes de la OMAI van a reconocer a 12 mujeres indígenas municipales que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Resistencia y una que trabaja allá hace 17 años, así que vale la pena este tipo de reconocimiento porque es una caricia al alma. También en horas de la tarde, el día 5 de septiembre, se va a colocar una placa, justamente esa placa es en memoria de Santa Oliva, es una mujer muy reconocida en los pueblos originarios, así que vale también este reconocimiento. Y el día 15 de este mes, puntualmente, se va a hacer una charla muy importante, ahora en esta oportunidad va a ser en el barrio Tova, en el centro comunitario del barrio Tova, a partir de las 9 de la mañana, una charla sobre violencia laboral abierta y gratuita para todos, para todas que podamos, es importante asistir, concurrir, interiorizarnos sobre la violencia laboral, un tema más que importante. Agradecemos al Intendente por este trabajo que, gracias a ello, nosotros podemos expresarnos como mujeres indígenas, podemos expresarnos. Es muy importante visibilizar a las mujeres polo originarias y que esto se fluya, que nosotros estamos, que nosotros también podamos trabajar, sostener una familia.